Amigos televidentes, en el día de ayer, como estaba previsto, se celebró el debate, el histórico debate, que yo ayer hablé entre Donald Trump y Kamala Harris, que evidentemente la percepción y las encuestas que se hicieron es que de Kamala Harris le dio una pela de calzón quitado. Donald Trump lució contrariado, con una mueca y unos gestos faciales que no le ayudaban. Esta mujer se veía serena, riéndose de él. Y no fue que hubo, para ser honesto, planteamiento, lo que pasa es que ella jugó con Donald Trump. No es que hubo ni que planteamiento del otro mundo, que fueran muchos, no. Lo que pasa es que ella logró algunos momentos de gloria, y hay que decir que tuvo la ayuda de los moderadores, porque aquí no podemos venir a hablar caballado. Se puede decir que eran tres contra uno, porque los moderadores que no están para eso, porque es que está un moderador modera, pero no tiene que contestarle a uno de los debatientes, a uno de los que está debatiendo. Porque cuando Donald Trump habló de que migrantes, especialmente haitianos, se comían los perros y los gatos en un pueblo de Ohio, uno de los moderadores dijo que había hablado con la autoridad de ese pueblo y le había dicho que eso era mentira. Eso no debió contestarlo el moderador, eso debió contestarlo la vicepresidenta, que era la que estaba debatiendo con Donald Trump. Y se vio muy feo eso, porque aquí no podemos, yo no estoy ni con uno ni con otro. Porque debo decir que los dos en esencia, los dos candidatos en esencia representan los intereses del imperio norteamericano. Vamos a estar claros en eso. Puede haber diferencia de forma, pero en el fondo defienden el mismo sistema imperial. Y naturalmente Donald Trump es muy de bocado, es más aloqueteado, como se dice, esta mujer tiene mayor serenidad, evadió, actuó con mucha inteligencia, demostró que es muy inteligente y muy habilidosa, sacó de su casilla a Donald Trump, lo sacó de su casilla. Ya incluso, aquí viendo, Donald Trump rechazó ir a un debate, aquí los memes le han dado en la madre a Donald Trump. Donald Trump dice que no va a debatir con ella, ella dice que sí, que quiere volver a debatir, porque evidentemente le fue bien. Entonces, Trump dice que ahora menos dispuesto a participar en otro debate. Eso fue en el día de hoy. Mírenlo ahí. Menos dispuesto. Trump dice que ahora está menos dispuesto a participar en otro debate. Entonces, miren lo que dice aquí, Kamala Harris ganó el debate contra Trump, según una encuesta de CNN, 63% de 605 personas, dicen que Kamala Harris ganó contra un 37%. Y bueno, ya ustedes saben, eso fue lo que se dedujo. de ese debate que pone a la situación de Estados Unidos en una situación difícil. Eso no quiere decir, aunque es muy favorable, que porque la percepción sea favorable a que Kamala Harris ganó el debate, no quiere decir que ganó la presidencia. Está en una posición muy favorable, porque hay que decirlo. Ese debate fue un aliciente para ella, porque es que realmente todos los sectores del establishment norteamericano están a favor de Kamala Harris en contra de Donald Trump. La situación en ese aspecto de Donald Trump es bien difícil, pero como yo dije en el día de ayer, cuando me refería a la situación de debate, Donald Trump es un gladiador. Él tuvo desacertado ayer, pero es un gladiador y es una persona que no se puede descartar. Al día de hoy, aunque yo le veo alguna ventaja a Kamala Harris para ganar la presidencia, le veo alguna ventaja, no quiere decir que yo diga que va a ganar, le veo alguna ventaja, está en una posición muy cómoda, pero no quiere decir que está segura. Cualquiera de los dos puede ganar en mi posición al día de hoy. Cualquiera de los dos. Está muy cerrado la competencia en Estados Unidos. Van a ser una de las elecciones, óiganlo bien amigos televidentes, más cerradas que se han celebrado en toda la historia en Estados Unidos. Y van a ser las elecciones que más interés van a crear en el mundo. Quedan ya unas cuantas semanas para esas elecciones, es el 5 de noviembre, queda el mes de octubre enterito, más cinco días de noviembre, y lo que queda del mes de septiembre. Es decir que estamos próximos, pero esas van a ser unas elecciones cerradas. Hay que ver lo que va a pasar en esos días que faltan para las elecciones. Vamos a estar atentos. Vamos a estar atentos.